Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de otra nueva figura de Transformers Rise of the Bits en esta ocasión se trata de el Maximal Cheetor y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente este Cheetor precisamente en primer plano en su modo animal, en su modo bestia pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y podemos ver aquí su cola que es su cola de su modo bestia que puede ser usada como arma, en esta ocasión como látigo bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo también en su modo cheetah, como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con este Cheetor que es, si no me equivoco creo que es de Kingdom War for Cybertron bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Eraser también de Rise of the Bits bueno, y aquí también en otro comparativo más con Eraser de Rise of the Bits bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con su contraparte de Kingdom War for Cybertron bueno, y acá también en un comparativo con su contraparte de Kingdom War for Cybertron en esta ocasión visto desde atrás bueno, y acá podemos verlo en un comparativo aquí con el modo alterno de Will Jack también de Rise of the Bits y bueno, y aquí también podemos verlo en un comparativo de tamaño en esta ocasión en modo robot con Will Jack de Rise of the Bits también bueno, y acá podemos verlo en su modo animal también visto desde atrás bueno, y acá podemos verlo en un comparativo aquí con Battle Trap el Terror Combat del Trap de también de Rise of the Bits bueno, y acá otro comparativo más con su contraparte de Kingdom War for Cybertron bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla bueno, y aquí otro comparativo más en su modo bestia, en su modo animal con su contraparte de Kingdom War for Cybertron bueno, y aquí otra pose de batalla bueno, en esta ocasión con su lático y su cañón y aquí viéndose de frente con su contraparte de Kingdom War for Cybertron bueno, y acá podemos verlo en su modo robot pero sin sus armas bueno, y aquí otro comparativo tamaño en modo alterno con Will Jack también de Rise of the Bits y bueno y acá viéndose de frente también con su contraparte de Kingdom War for Cybertron pero visto desde los costados bueno, y aquí en otra comparación en modo vehículo esta vez con Battle Trap, también de Rise of the Bits bueno, y acá podemos verlo en pleno proceso de transformación bueno, y acá podemos verlo junto con Battle Trap, Will Jack y Eraser y acá podemos verlo apuntando con su arma y teniendo su látigo en otra mano y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también visto desde atrás bueno, y acá podemos verlo bueno, aquí un detalle de una de sus extremidades bueno, y acá podemos ver una persona mostrando precisamente el cañón de este Cheetor bueno, y acá podemos verlo en un comparativo bueno, acá podemos verlo también junto con su contraparte de Kingdom War for Cybertron bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, y acá podemos verlo